Muy buenas a todos chicos y bueno, vamos a hablar de la rueda de prensa de Ronald Koeman previa al partido de mañana contra el Betis, Betis-Barça, partido mañana complicado y bueno, ha dado la lista de convocados y ha dejado unas declaraciones creo que muy interesantes así que venga, ¡vamos a ello! Bien, pues como decía, vamos a comenzar con la rueda de prensa de Ronald Koeman previa al partido de mañana donde deja cosas interesantes y primero aquí vemos la lista de convocados la lista de convocados para mañana contra el Betis y vamos a comenzar con lo que ha dicho hoy Ronald Koeman primero el esfuerzo físico en las últimas semanas, ¿no? muchos partidos, muchos minutos, muchísimas prórrogas, pues claro, el esfuerzo físico a ver si se está notando o qué pasa, ¿no? y dice, es difícil porque llevamos muchos partidos, 4 con prórroga y jugamos tarde tenemos que recuperar, creo que se recupera mejor cuando ganas he visto al equipo bien, recuperado para afrontar un partido complicado palabras de Ronald Koeman, bueno, asumiendo que lógicamente ha sido un mes y medio muy complicado y muy difícil para el Barcelona, pero que lo hemos sacado con buena nota, ¿eh? el comienzo de año 2021, para el Barcelona creo que ha sido bastante bueno quitando la final de la Supercopa de España que fue una lástima Ansu Fati dice, por respeto al jugador, no soy la persona que tiene que hablar sobre este tema hay que tener respeto, no soy partidario en sacar cosas si hay algo, creo que comunicamos las cosas Ansu está con mucha tranquilidad porque tiene muchísimo futuro por delante y hay que hacer las cosas bien con él, no voy a entrar más en este tema ayer comentaban, ¿no? y sacaban información desde Barcelona que Ansu Fati estaría molesto con la filtración de su lesión, de su operación, etcétera que no le gusta nada y parece que a Ronald Koeman tampoco es decir, que cada día se filtra algo diferente en el Barcelona cada día salen cosas que los jugadores no quieren que se sepa como Ansu Fati que quería que no se supiese nada de cómo iba su operación, su rodilla, pues bueno, ayer se filtró todo y Ronald Koeman dice que hay que hacer las cosas bien con Ansu Fati desde luego, el futuro pasa por Ansu Fati el Barça debe hacer las cosas muy bien no solamente en vamos a recuperarlo bien que se cure perfectamente, que vuelva más fuerte que nunca sino también el trato al jugador que se quede aquí, que esté a gusto, que esté cómodo que no diga yo me voy de aquí porque me están tratando mal hay que hacer las cosas bien con Ansu Fati creo que Ronald Koeman está muy acertado luego, si reservará jugadores para la Copa del Rey vaya partidazo contra Sevilla y en breves Champions vaya mes chicos, este que nos espera y dice, nunca es bueno para un entrenador decir que partido es más importante soy partidario de hacer las cosas día a día y partido a partido, es la mejor manera de preparar y ganar los partidos aunque dicen que mañana seguramente Ricky podría ser titular y Ronald Araujo descansar después en las noticias del Barça os comentaré un poco más esto pero bueno, creo que toca descansar y dar rotación a algún futbolista que ha jugado muchísimo palabras de Piqué dice, son palabras suyas yo suelo opinar de este año no de los anteriores solo puedo opinar de lo jugado a día de hoy hay decisiones en las que no hemos tenido fortuna pero no creo que estén en contra nuestras son decisiones del árbitro y además tiene el VAR siempre pienso que la actitud del árbitro es honrada que ve lo que pita y no está a favor de ningún equipo palabras de Koeman que no quiere hacer más polémica sobre lo que dijo Piqué de los árbitros, etc. Koeman no se ha mojado y Koeman aunque piense otra cosa o no, quizás piensa esto pero él no se ha querido mojar ni hacer polémica creo que hace bien no entrar en el trapo este de los arbitrajes, etc. porque luego vienen las sanciones hoy Koeman dice algo en contra de los árbitros y lo van a sancionar por lo cual hay que tener mucho cuidado ¿renovará a Leo Messi? yo de verdad no sé qué periodista le hizo esta pregunta pero vamos a ver ha contestado 80.000 veces Koeman que no sabe que espera que continúe pero que no sabe que eso es cosa de Messi y dice lo siguiente Ronald Koeman el único que puede decidir su futuro es el propio Leo me gustaría que se quedara yo le veo contento nos da mucha efectividad y calidad pero el futuro está en sus manos lógicamente ¿qué te va a decir Koeman del futuro de Messi? es que yo de verdad alucino es el mejor momento del Barça dice no puedo negar que el otro día estaba muy feliz después del partido no sé por cuánto tiempo hoy hace sol y mañana puede llover me gustó mucho el partido del otro día pero mañana es otro partido tenemos que demostrar una vez más que vamos por el buen camino yo creo que desde que está Koeman estamos atravesando el mejor momento deportivo en el club está clarísimo llevamos una buena dinámica con victorias con partidos muy buenos con jugadores que están en un momento de forma espectacular parece que las cosas empiezan a funcionar poco a poco parece que sí se ven brotes verdes ilusiona este Barcelona no tanto como decir estoy ilusionadísimo con este Barça pero bueno por lo menos yo veo otra cosa eso sí partido a partido y vamos a ver mañana qué Barça vemos quedarse en Sevilla dice soy partidario de dormir en casa hasta los jugadores prefieren estar en casa dicen que podrían quedarse allí después del partido pero prefiere regresar a Barcelona a sus casas lógicamente tienen familia y como en casa no se está en ningún sitio hay un lema hay un dicho que es en casa hasta el culo descansa bueno pues este es el mayor ejemplo del mundo este lema creo que le viene perfecto para esto esta frase luego Sergio Roberto dice se le puede descartar para el partido de ida contra el PSG es un palo para él mismo yo le pregunté en el descanso de Granada y me dijo que estaba muy bien sin molestias ocho minutos después se lesionó esta mañana he vuelto a hablar con él para darle ánimo una pena el hablar lo de Sergio Roberto se descarta contra el PSG nos venía muy bien recuperar este efectivo jugador polivalente que lo da todo sinceramente creo que es una baja importante y más cuando ya se había recuperado muy mala suerte Lenglet es importante para nosotros hay competencia porque creo que un Titi ha estado bien después de su lesión un Titi ha estado muy bien quitando el último partido que es cierto que tiene dos fallos es cierto que no tuvo su día pero no por eso hay que machacarlo Descanso Araujo dice queremos tener a todos disponibles sé que lleva muchos partidos hay que afrontar una semana complicada si hay riesgos reservaremos es un tema por decidir Araujo como decía antes es de los que más presuntamente debería descansar ha jugado absolutamente todo con las prórrogas con todo entonces quizás un pequeño descanso aunque sea joven debe descansar y no forzar más de la cuenta Dembélé para cualquier jugador es importante su estado físico creo que físicamente estamos muy bien si no no se aguanta un mes de enero como el nuestro el trabajo que hemos hecho desde la pretemporada ha sido buenísimo lástima de las lesiones físicamente estamos muy bien y mentalmente también Usmane no sé lo que ha pasado en años anteriores pero viéndolo este año físicamente está bien y está jugando con regularidad no tengo ninguna duda de su calidad es un jugador que me encanta está muy metido muy alegre a seguir así y ayudar si algún día necesita descansar como el otro día para que dé lo mejor que tiene pues descansará la verdad que Dembélé este año está muy bien su mejor año de momento en Barcelona y es cierto lo que dice el trabajo físico creo que está siendo bestial y hay que halagárselo a Ronald Koeman y seguramente haga un vídeo hablando sobre esto el gran trabajo físico que está haciendo Koeman hace muchos años que no veo a un Barça tan entero en serio Griezmann recuerdo que le llamé cuando firmé con el Barça le dije que tenía mucha confianza en él se lo dije que se sintiera importante aunque empezó sin efectividad luego se ha ido recuperando nunca he dudado de él además tiene autocrítica no se puede pedir más a Griezmann es muy importante para nosotros estoy completamente de acuerdo Griezmann es un futbolista que le puedes reprochar muchísimas cosas incluso puedes decir que era un fichaje innecesario lo que queráis pero que no pone actitud que no pone ganas eso no se le puede discutir nunca y que hace autocrítica siempre y ahora mismo está muy bien con unos números altísimos alcanzar al Athletic dice siempre hay esperanza hay mucha distancia de puntos y les falta un partido hay que seguir ganando partidos pero esto está dificilísimo pero tenemos esperanzas porque hemos mejorado muchas cosas lógicamente está complicado pero oyes hay que intentarlo Neto ¿por qué no juego en Copa? recuerdo que ya me preguntaron por este tema yo no soy un entrenador que deje al segundo portero jugar en Copa cada semana cada eliminatoria hablo con De La Fuente sobre los porteros son muchas las cosas que hay que decidir sobre un portero antes de cada partido en fin y carga de partidos dice es difícil el número de partidos que tienen los equipos grandes con tres competiciones encima con el momento de la pandemia que lo hace todo más difícil hay que hablar con los jugadores para ver cómo están físicamente las sensaciones a veces hay que darle descanso a alguno para poder tener todo el mundo en mejores condiciones si contamos el partido de mañana y del miércoles son 12 partidos seguidos de los cuales 11 son fuera de casa eso tela eso tela y eso jugando a las 9 volviendo a casa a las 3 de la mañana es difícil para los jugadores jugarlo todo necesitamos ayuda espero que algún día la UEFA o la Liga piense en el número de partidos y en lo que hacen con los jugadores no es normal lo que hay que jugar los viajes los horarios hacer la Supercopa entre 4 equipos en mi opinión es mucho cada entrenador tiene su opinión sobre la carga de partidos que tienen los jugadores yo creo que esto tiene que parar estamos matando a los jugadores esto no puede seguir así tenemos muchas lesiones relacionadas con esto es imposible esperemos que algún día tome la decisión de ayudar a los jugadores con su estado físico explota Ronald Koeman aquí y creo que tiene toda la razón del mundo el Barça se ha pegado un último mes 12 partidos cada 2 o 3 días partido 11 partidos fuera de casa regresando a sus hogares a las 3 de la mañana muchos partidos demasiados y es porque la liga la UEFA y todos quieren amontonar todo ahí cuanto más se juegue mejor más ganancias más dinero para ellos pero les da igual el estado físico de los jugadores y estamos viendo pues cosas raras en los últimos años resultados extraños muchas lesiones cosas que no son habituales ¿por qué? porque hay cosas que no funcionan demasiados partidos y creo que Koeman tiene razón lo dicho hasta aquí la rueda de prensa de Ronald Koeman previo al partido de mañana creo que dice cosas interesantes y ahora quiero que me dejéis en los comentarios que os ha parecido ya sabéis dejadme todo abajo un enorme like suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo